¿Cuál será la diferencia entre un catalejo de 100 dólares, 1.000 dólares, 10.000 dólares e incluso 100.000 dólares? Y para conseguir todos los catalejos, vamos a tener que comprarlos en esta tienda de aquí. A ver, vamos, tienda en inglés, pone por si no lo sabía. ¿Qué es? Una tienda súper sospechosa. ¿What? ¿Qué es todo esto? Madre mía, venden tótems de la inmortalidad, agüita. Ah, no, no, espera un momento. Esto no es para comprar, Turbo. ¿Es para vender? Exactamente, este es el valor de cada uno de los materiales y con esto conseguiremos el dinero. Ah, vale, perfecto. Y por aquí tenemos todos los catalejos. ¡Dios mío! ¡La ve un montón! ¡La ve un montón! ¡Eso es, agüita! Cada uno tiene un precio. ¿What? Este de aquí vale 100 dólares, este 10.000 dólares, 20.000 dólares, 1.000 dólares, 5.000, 500... ¡Dios santo, 100.000 dólares! Madre mía, esto debe de ser increíble. Fíjate si tiene hasta brillo. ¡Dios sí! ¡Se ve increíble! ¡Madre mía! Estoy deseando conseguirlo. Pero por lo pronto, Turbo, vamos a conseguir el más barato. ¿El de 100? Sí, que es el de 100 dólares. Vale. Y la forma más fácil de conseguir dinero es con estos materiales de aquí. Vamos a necesitar piedra para ir consiguiendo 10 dólares por piedra. Ah, pues muy fácil. Con 10 piedras ya lo conseguimos. Exactamente. Así que vamos a agarrar madera lo primero. Y mira, aquí tenemos una cueva increíble. Vamos, vamos. Mira, ahí hay una aldea. Quizá con los aldeanos podemos tratear. Oh, es cierto. Vale, pues vamos a agarrar madera. Yo me voy a quedar este árbol. Lo sabes, ¿verdad? Pues vale, quédatelo tú. Vale, agarramos algo de madera. Dios santo, no puede esperar a ver el poder de cada uno de esos catalejos. ¡Me estoy pillando madera, agüita! Yo ya tengo madera. Me hago una mesa de crafteo. Ven aquí, Turbo. Mira esto. Voy, voy, voy. Estoy yendo. Colócala. La colocamos por aquí y hacemos el crafteo. Let's go. Perfecto. Yo me voy a hacer también un pico y empiezo a picar piedra. Mira, si hay como esto, ¿para qué les podemos romper las casas? Es verdad. Pues espérate, yo también me voy a hacer un pico. Y vamos a romperle la casa. Dios santo, Turbo. Esto es una mina de dinero. Dale, dale, dale. Ya llevo 5. 60 dólares. 70 dólares. 80. ¿Cuántas piedras tienes? Yo 10. Tengo ya 100 dólares. Dame un momento que consigo yo mis 100 dólares. Eso es. Y regresamos para la tienda, Turbo. Vamos. Vamos para allá. Ya estoy deseando conseguir el primer catalejo. Igual, igual. Y vamos por aquí con el aldeano y vamos a darle todos los materiales. Perfecto. ¿Lo dejamos en el cofre? No, se lo vamos a dar directamente. Le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dios santo, mira esto, Turbo. Son gigantes los catalejos. Ya ves, sí, madre mía. Ah, bueno, si lo tiran no se ve, pero son enormes. Son como yo. ¿Y para qué servirá esto? Vamos a comprobarlo. Vamos fuera. Voy a mirar a la aldea. ¿Qué? ¡He hecho una vaca gigante! ¿Se ha hecho gigante el Iron Golem? ¿Pero qué es esto? Sí, sí, sí. Es una completa locura. Podemos hacer todo grande. Espera un momento. Ha aparecido algo en pantalla. Haz grande a 10 mobs para conseguir 250 dólares extra. ¡Oh, Dios! ¡Vale, Turbo! Dale, dale, dale. Yo he hecho ya grandes como a dos mobs. A ver, ¡un Dios! ¡Un gato gigante! ¿Verdad qué? Madre mía. Una vaca. Perfecto. Ya llevo 2, 3, 5. ¡Dale, dale! ¿Cómo se verá un pollo gigante? A ver, vamos a ver. ¡6! ¡Dios! Flipas, sí. Hay un montón de ovejas enormes. ¿Qué pasará si utilizo este catalejo con una oveja que ya es gigante? A ver. No, no se hace más grande. Ya, hombre. Sería complicado. Dios santo, es que se ve increíble. Literalmente, parecemos minions. Somos seranísimos. Mira, me quedan dos mobs. Agüita, vamos a ver en el mar. Me quedan dos mobs. A mí me quedan tres. A ver, espérate, espérate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, a la orilla del mar. Es verdad. Vamos a ver. A ver cómo... ¡Oh, es gigante! Dios, vamos a hacer más grande al pet. Ok, me quedan dos, me quedan dos. Así que voy a hacer grande. ¡A ese calamar! ¡Oh! Mira, mira, hay un mini pollo. Un mini... Bueno, no, no, no. Vamos a ver si encontramos algo mejor. Es verdad. ¿Cómo será la diferencia entre un pollo y un mini pollo? ¿Dónde está el mini pollo? Mira, aquí, aquí. Aquí está Agüita. Vale, voy a hacer grande primeramente al pollo. Y el mini pollo. ¿What? Se ha bugueado. Bueno, mira, esto tiene la cabeza enorme. Vamos a ver qué es lo que necesitamos para conseguir más dinero. Y vamos para la tienda. Y este fue solo el primer catalejo de ocho que vamos a comprar en este vídeo. Probaremos un catalejo de rayos X, un catalejo de láseres e incluso un catalejo de portal. Ok, ¿qué mineral vamos a agarrar? Vale, mira, podríamos agarrar algo de roca. ¿Oro quizás? Oro podría ser o cobre. Ok, vale. Y el siguiente catalejo que tenemos que comprar es el catalejo de Minion, que vale 500 dólares. ¡Wow! 500 dólares. Vale, vale, solo nos faltan 250. Ok, y además debes de tener algo de roca. Dámelo y así tengo más dinero. Tengo una roca. Y ya tengo 260. Vamos a irnos a esta cueva que hay por aquí y vamos a buscar minerales. Perfecto, madre mía, es una cueva un poco estrecha, ¿eh? ¡Mira, mira, mira esto, mira esto! ¡Wow! Sí que hay cosas, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, cobre! Ya tengo. Mira, voy a conseguir 270. 280. Y ahora voy a invertir esas piedras en un pico de piedra. Muy bien, muy bien. Mentalidad de tiburón. Y no he perdido 30 dólares. No pasa nada porque ahora voy a agarrar este cobre de aquí. Eso son 100. Ya, mira, por ahí hay más cobre. Voy a agarrar yo. Vale, perfecto. Nos hará falta algo de carbón que hay por aquí abajo. Y ahora con este cobre que tenemos nos hacemos un horno. Vale, no puede ser. He perdido 80 dólares haciendo este horno. Vamos a ver si es útil. Colocamos aquí el cobre y el carbón. ¡Perfecto! ¡Ojo, eh, ahí va! Y ha llegado la hora de esperar. ¿Te imaginas cómo se va a ver el Ender Dragon con este catalejo gigante? ¿Lo podremos hacer gigante también? ¡Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Aunque ya es enorme. ¡Mira esto, mira esto! Ya tengo 5 de cobre y con esto consigo 500 dólares. ¡Wow, es muchísimo dinero! Agárrate otros 5 de cobre de aquí del horno y regresamos a por el catalejo de Minion. ¡Perfecto! Voy agarrando el cobre que es tuyo. ¡Voy, voy! ¡Estoy, estoy! 500 más 250 tendríamos 1.050. 1.150. 5 de roca que tengo. Tendrían 1.200 dólares. Y finalmente 1.300 dólares. Te voy a dar 5. ¡Perfecto! Regresamos a la tienda y vamos a entregar los 5 de cobre al aldeano. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Dios santo, ya lo tengo! ¡No igual! ¿Qué supone que hará esto? ¡Eh! ¡Ha colocado un Iron Golem chiquitito! ¡Clipas! Si le pegamos no será daño. ¡No! ¡Son amigos! ¡Son amigos! ¡Escúchame! Y si le golpeamos a, por ejemplo, un mob lo atacará. A ver, colocó un Minion por aquí. No hace nada. Literalmente esto no sirve para nada. Ya, queda de decoración. ¿Y qué pasa si ves a uno mini con el super...? ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es más pequeño! ¡Es más pequeño que el normal! No sé si realmente sea un Iron Golem. Ya, porque no ataca, es raro. Seguro, si ataco al Iron Golem normal, sí me ataca. Pero es que este no hace nada. ¿Y lo sabes para qué nos es útil esto? ¿Para qué? Para si nos vienen mobs hostiles, acabar con ello. ¿Tú crees que servirá? Yo creo que sí servirá. Son bastante inútiles. ¿What? ¿Qué le pasa a ese aldeano? ¡Una cabeza gigante! Sí, sí, sí. Y una nariz más grande que yo. Tiene una nariz más grande que nosotros dos juntos. ¡Eh! Literal. Todos los aldeanos de la aldea deben estar orgullosos de él. Y ha aparecido una misión en pantalla. Ya, acaba con cinco zombies utilizando minions. ¡Oh, mira, ahí hay zombies! Vale, coloca minions, Turbo. Coloca, coloca. Mira, les están atacando. Ya han muerto un zombie, dos zombies, tres zombies. Y encima si hacemos los minions gigantes, flipas. Dios santo, cinco. Madre mía, ya hemos completado la misión. Y nos han dado mil dólares a cada uno. ¿Sabes para qué podemos utilizar esto? Eh, ¿para cuál, Agüita? Para comprar el siguiente catalejo. Es verdad, es verdad. Eh, ¿cuál podría ser el siguiente catalejo que podríamos comprar? Este de aquí vale mil dólares. ¡Uy, ¿qué hará? Eh, no tengo ni la menor idea. Ok, aldeano, por completar la misión nos han dado mil dólares a cada uno. Así que quiero que me des el catalejo que vale mil dólares. Encantado, Agüita. Felicidades por completar la misión. ¿What? Nos han dado el nuevo catalejo que se llama, eh... ¿Catalejo de portal? Madre mía, ¿esto qué hará? Tengo miedo. No tengo ni la menor idea. Turbo, vamos a colocar... Colocamos un portal por ahí y coloco otro por aquí. ¿Podría pasar para el otro lado? ¡Oh, sí! ¡Sí puedo! Le cuesta, pero funciona. Sí, sí, sí. Sí funciona. Dios santo, esto es increíble. Turbo, a ver, yo también quiero probar. Los tuyos no puedo. Ya, ya, eh... Puede que son... Bueno, es que a mí me fallan a veces. Son de mala calidad. A ver, el tuyo. El tuyo sí que va. El mío sí funciona, nada. El tuyo, Turbo, es malísimo. Ya, me ha ativado. Quiero la devolución. Voy a colocar un portal en el suelo. Y luego voy a colocar uno allá a lo lejos. A ver qué es lo que ocurre. Mira esto, Turbo. Paso por aquí. ¡Oh, let's go! ¡Lo he conseguido! Sí, sí, te ha costado un poco, Agüita, pero lo has hecho. La verdad está bastante wey este catalejo, ¿eh? No sé qué significa esa palabra, pero bueno. Ya, yo tampoco, Agüita. Y ha aparecido algo en pantalla. Todos tienen que dar like en este momento para conseguir el siguiente catalejo. Vamos, pues que dejen todos el like. Exactamente. Vamos, 3, 2, 1... ¡Oh, let's go! Y vamos a regresar a la tienda y vamos a ver cuál era el próximo. Es este, Agüita, es este, el de 2,500. Ese, el de 2,500, la verdad que se ve increíble. Sí, fíjate, fíjate. Y todavía nos queda el de 2,500, el de 5,000. El de 10,000. El de 20,000 y finalmente de 100,000 dólares. ¿Quiere el de 100,000 dólares, Agüita? No lo sé, pero como todos han dado me gusta, ya tengo el siguiente catalejo. Que se llama... Se llama catalejo asesino. ¡Ah, Agüita! ¿Qué es esto? ¡Tiene un rayo! ¡No, no, no me cambies, no me cambies! ¡Uh, menos mal que había agua aquí! ¡Cuidado, estamos rompiendo la tienda entera! ¡Pero espera un momento! ¡Mira esto, Turbo! ¡Tengo un rayo increíble! ¿Y qué pasa? ¡Uh, Dios! ¡Madre mía! ¡Eh, escúchame, que está levantando la vaca! Con esto va a ser mucho más fácil llegar hasta el Ender Dragon. A ver, espera un segundo. ¡Eh, eh, eh! ¡No me mates! ¡Que no me mates! Y ahora, ¿qué lo pienso? Ya que este catalejo rompe bloques, ¿podré minar también bloques? ¿Verdad? A ver... Vale, déjame probar con ese carbón. A ver, voy a probar. ¡Dios santo! Los estoy rompiendo, pero me los dará. A ver... ¡Dios mío! Se ve increíble. ¡Ten cuidado, Turbo, que te voy a tocar! ¡Oh, es verdad, es verdad! ¡¿What?! ¡Tengo piedra! ¿Ya ves? ¡Oh, pero mira! Si yo antes he conseguido césped. Podemos romper la iglesia entera. ¡Ah, es verdad! ¡Vamos a romperlo todo! ¡Vamos a romperlo todo! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! Y mira, Turbo, nos han dado un logro. Teníamos que destruir una casa y ya lo hemos hecho. ¡Perfecto! ¡Let's go! Y nos han dado 2.000 dólares más. ¡Buah, pues con esto ya nos da casi para el siguiente catalejo! Realmente, pero vamos a entrar aquí dentro a ver qué hay en el compre. ¡Dios santo armadura! Tengo obsidiana y con esto ya casi podríamos ir al neve. Esto está muy chetado, Turbo. ¡Eh, Agüita, pero yo no tengo nada! ¡Ah, es verdad! No tienes nada. ¡Espera, ya hay otra! Es verdad, mira. Para verlo antes, cuidado, Agüita. ¡No te pongas en medio! ¡Abro paso! ¡No, lo voy a agarrar yo primero! ¡Lo voy a agarrar yo primero! ¡Una espada de hierro! Mira, yo te dejo a ti el hierro y tú te quedas el resto. ¡Tengo una espada, Turbo! ¡Madre mía, va a ser talísimo! Pero ¿quién quiere una espada teniendo este rayo destructor? Mira, ahora vamos a regresar a la tienda y vamos a ver cuál es lo siguiente que tenemos que hacer y para eso voy a colocar un portal por aquí y voy a colocar uno allá. Y hago así y a ver si funciona... ¡Oh! ¡Estoy en la tienda, Turbo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, voy yo! ¡Oh, estoy también! ¡Bien! ¡Y mira esto, Turbo! Gracias al logro, ya que ahora mismo tengo bloques de oro encima. Toma, te voy a dar oro, que vale exactamente, escúchame. El oro vale 500 dólares. ¡Wow! Pues ya nos da para el próximo. Así que le vamos a dar el oro al aldeano y vamos a conseguir el siguiente catalejo. ¡Aldeano, toma! ¡Pum! ¡Dios, mira, y lo dejo en la mano! ¡Igual, igual, madre mía, me da mucho mal rollo! Tengo mucho cuidado que este es muy peligroso. ¡Sí, sí, sí, eso te iba a decir! ¡Es de nuques! ¡Es verdad, es de nuclear! Ok, vamos a irnos de aquí y vamos a testearlo muy lejos. En la aldea, por ejemplo. ¿Te imaginas que explota toda la aldea? Y ahora utilizo esto por ahí. ¡Dios, mira eso! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Dios, explota un montón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dios santo? Espérate, ha aparecido una misión. Para recibir 5.000 dólares, tienes que explotar toda la aldea. Turbo, toda la aldea tenemos algo que hacer, Agüita. Tenemos que explotarlo todo. ¡Dios mío! Vamos a destruir toda la aldea. ¡Dios! ¡Mucho cuidado, que si no nos aparecerá una TNT! ¡Qué, la tenemos al lado! ¡Corre! ¡Agüita, cuidado! Lo siento, ha sido sin querer. Ok, bueno, pues terminamos de reventar toda la aldea. La explotamos entera. ¡Mucho cuidado, Turbo, que podemos morir! Es verdad, Agüita, y eso no le gustaría a nadie. A mí no me gustaría. ¿Qué tenemos que acabar con el dragón? Terminamos de romper la aldea y solamente nos queda esta casa de aquí. ¡Cuidado, cuidado, me alejo! Solamente queda a mitad de casa. ¡Y listo, Dios! Agüita, una pregunta. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Dónde estás? ¡Corre! ¡No, corre! ¡Corre! Y ahora yo, Turbo, me atrevería a agarrar un montón de hierro con el catalejo que es capaz de minar. Es verdad, es verdad. Vamos a darle. Mira, con esto podemos hacer un pap... ¡Oh, lo malo es que quema! Exactamente, pero no pasa nada porque tenemos todos los bloques. ¡Vamos a la cueva! ¡Vamos a la cueva! ¡Vamos! Y hemos llegado a la cueva. Ok, Dios santo, hay un montón de mobs. Y aquí hay un enderman, lo voy a matar, eso es. Dios santo, y tenemos que agarrar mucho hierro. Tenemos que ir al dede. Ok, lo agarramos todo. Lo tengo todo por aquí. Sí, lo tengo aquí. Vale, agarro también cobre que se vende bien. Sí, se vende a muy buen precio. Ya hay más hierro. Es que esto es súper cómodo. ¡Eh, que mata con araña! ¡La agüita! ¿Qué hacéis? ¡No! ¡No! Voy a acabar con todos. Mira, ahí hay unos slimes. Voy a acabar con ellos, con la dinamita. Dios santo. Y ahora agarramos todo este hierro. Vale, Turbo, ya que hemos acabado con todos los mobs, es nuestro momento de agarrar la mayor cantidad de hierro posible. Vale, vale, sí. Yo tengo 16. Estaba limpiándome el inventario. Mira, ahora también. ¡Ah, agüita! ¡Hay diamante! Mira, Turbo, y ahí hay hierro. Dios santo, voy a agarrarlo todo. ¡No, no! ¡Que con la mano! ¡Una dinamita! ¡Con la mano! ¡Una dinamita! ¡No! ¡No! Dios santo. ¡Ah, agüita! ¡Uh, casi muero! No puede ser. Vale, agarramos todo el hierro posible. Eso es. Yo me estoy forrando. Tengo dos diamantes. ¿Dos diamantes? ¿Dónde los has conseguido? ¡Yo también quiero! Aquí, mira, ven. A ver, Turbo, a ver. Yo también quiero, yo también quiero. Turbo, ¿dónde están los diamantes? ¿Dónde? Ah, no, los he minado ya todos. Mira. Oh, no puede ser. Yo también quería diamante. Pero, escúchame, no tenemos pico de hierro para hacer esto. Ya, pero con carbón creo que se puede minar igualmente. Ah, ¿tú crees? A ver, vamos a hacernos una mesa de crafteo. Y si ahora nos hacemos un horno, colocamos el horno por aquí. Podemos hacer el... ¡Ah, sí! Podemos hacer el carbón. Hacemos el carbón y finalmente luego hacemos el hierro y el diamante. Estuvimos cocinando el hierro y los diamantes por mucho más tiempo hasta que finalmente... Dios santo, ya tenemos todo el hierro hecho, Turbo. Ya ves, ¿tú cuánto tienes? Tengo como 21, pero me voy a hacer ahora la pechera. ¿Qué? ¿Nos hacemos botas? Dame algo de madera y así nos hacemos... ¡Un escudo! Ahí tienes, muy bien, muy bien, un escudo. Necesitamos escudos, Turbo. No es necesario, pero un pico yo creo que sí va a ser necesario, Turbo. Sí, puede ser, es buena idea. Y antes de ir al Nether, ya quiero conseguir el siguiente catalejo. Así que voy a hacer un portal por aquí. Ya había dejado antes un portal en la tienda. ¡Y nos vamos! Es este de aquí, que creo que es el de X-Ray. Sí, este nos podría haber venido muy bien en la mina. Pero bueno, ahora ya lo tenemos. Mira el lado bueno. Ahora vamos al aldeano y vamos a decirle que hemos encontrado un montón de materiales. ¿El diamante cuánto vale? El diamante vale mil y tenemos dos. ¡Oh, si el diamante vale mil! Dame el diamante y Turbo. Toma, Agüita, toma el diamante. ¡Oh, muchas gracias! También el hierro se puede... No, el hierro no se puede vender. No es posible. Pero no pasa nada porque me quedan dos mil para conseguir el catalejo de X-Ray. Así que vamos para allá. ¡Dios santo! Y me han dado dos catalejos de X-Ray. A ver, había dos por uno. A lo mejor puede ser. Sí, Agüita, te he querido dar uno extra. Por darme diamantes. Muchas gracias. ¡Oh, mira eso! ¡Nos han dado dos! Sí, se ve que el aldeano le encantan los diamantes. ¡Toma uno! ¡Perfecto! Y ahora, ¿what? ¿Qué significa esto? Dios, podemos minar un montón. Eh, lo siento, aldeano. Te estamos rompiendo la tienda. Pero mira esto. Ahora vamos a poder minar súper rápido. ¡Dios! ¡Que te caes, Turbo! ¡Madre mía, Agüita! Me has excavado un bujero. Menos mal que tenía una enderpearl de antes. Vale, agarramos. Hacemos así. ¡Dios santo, estoy minando un montón! Pero si te fijas, los minerales no se rompen. ¡Hombre, eso es mejor, Agüita! Porque así podemos bajar y pillar los minerales que queramos nosotros. Exactamente. Vamos para allá. ¡Dios santo, qué de minerales! ¡Dios, mira eso, Turbo! ¡Allá hay diamantes! ¡Literal! ¡Wow! Pero hay un montón, Agüita. ¿Cómo es posible? ¡Dios santo, cómo los podemos agarrar! ¡Ah, ya sé cómo los podemos agarrar! ¡Dame un segundo! Agarro el Killer Spyglass. Y con esto los mino desde aquí. ¡Dios, mira eso! ¡Ya ves cómo minas Agüita! ¡Madre mía! Me los llevo yo todos, Turbo. Y ahora tengo más de 30 diamantes. ¡30! 30 diamantes. Agarramos un horno y los hacemos. ¡Eso son 30.000 dólares! Mira, te voy a dar unos cuantos a ti. Y regresamos a la tienda. Y mira, me sale que hemos completado otra misión. Era conseguir 10 diamantes. Y con esto nos han dado 10.000 dólares a cada uno. ¡Dios, qué locura! ¡Dios santo! ¿Y cuánto vale el siguiente catalejo? Es este de aquí, vale 20.000. ¡Dios santo! Y ahora si le damos 10 diamantes al aldeano... Eso es. Eran 10, ¿no? Sí, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Perfecto! ¡Dios santo, Turbo! Mira, lo tengo aquí en la mano. Es el catalejo multiplicador. ¿Qué supone que hará? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Mira esto. ¿Puedo duplicar bloques? ¿Duplicas bloques? ¿En qué sentido? Eh, sí, mira. Puedo agarrar esto por aquí y duplicarlo. ¡Se me ocurre una idea! ¡Con diamantes! No, con diamantes no. Turbo diamantes no tenemos ahora. Pero mira esto de aquí. Tenemos oro por aquí. ¡Ey! ¡Qué chetado! Y ahora podemos tener un montón de dinero. Y mira, ha aparecido algo en pantalla. Multiplica. 1.000 bloques de oro para conseguir 100.000 dólares. 100.000 dólares. 100.000 dólares, Turbo. Let's go. Vale, vamos a convertir todo en oro. Hombre, tengo un stack de bloques de oro, Agüita. Mira todo esto, Turbo. Hemos convertido un montón de oro. Literalmente, Agüita. Hemos completado ya la misión. Eh, déjame ver. Sí. Así que ya hemos completado el reto. Nosotros hemos conseguido 100.000 dólares. Let's go. Y ahora regresamos a la tienda y vamos a ver el último catalejo. Vamos a pedir solo al aldeano. Eso es, aldeano. Hemos completado la penúltima misión. Así que por favor, dame el catalejo ya. Ay, Agüita, tranquilo. Ahora te lo doy. ¡Yo tengo en la mano, Turbo! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Lo tenemos! ¡Dios! ¡No puede ser! Esto es increíble. ¿Pero esto qué hace, Agüita? Eh... ¿What? ¿Un cofre? ¿Qué hará esto? ¡Oh! ¡Armadura súper chetada! ¡Hilo 3! ¿Empuje? No puede ser. Esto es increíble. ¡Más, más cofres! ¿Puedo poner los cofres que querramos? ¡What the fuck! ¡Golpeo 4! ¡Madre mía! Voy chetadísimo. Mira, armadura de diamante. Vale, mira. Tengo una pensera con protección 3 y espina. Vamos súper chetados. Y espérate, acaba de aparecer una misión en pantalla. Para conseguir un millón de dólares, tienes que hacer gigante al Ender Dragon y matarlo. Bueno, en verdad, ¿qué nos va a costar? Nada. Así vamos chetadísimos. Y ahora, técnicamente, si coloco un portal por aquí, nos va a llevar directamente al portal del Ender. ¿Estás preparado? 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Hemos aparecido directamente en el Ender! Turbo, se me ha ocurrido una idea. ¿Te acuerdas que tenemos los catalejos gigantes? Sí, me acuerdo. Pero, ¿por qué lo dices? ¿Qué pasará si hago esto? ¡Dios! ¡Agueta! ¡Tenso gigante! ¡Dios mío! ¡Jabes! ¡Madre mía! Y espera, ¿qué pasa si yo hago así? ¡Toma! ¡Soy gigante ahora! ¿Qué es esto? ¡Los dos somos enormes! ¡No veo nada! ¡Dios santo! ¡Somos extremadamente grandes! ¡Vamos a acabar con el dragón! Pero escúchame, con el... Mira, con este, con el nuke Spyglass, coloco ahí una nuke y a ver si explota. ¡No es! Sí, 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 sí que sirve, sí que sirve. Pues vamos a colocarlas. ¡Por todas partes! Miramos al Endcrystal y espera, esto no se multiplica porque estoy muy lejos. Yo creo que simplemente no sirve, Turbo. Mira, Turbo, ya hemos roto todos los Endcrystal. Ha llegado la hora de acabar con el dragón. Voy a utilizar el catalejo asesino. ¡Dios santo! Le estoy quitando vida. A ver, no le quito mucha, no le quito mucha. Apúntale a la cabeza que es donde más le duele. Ok, le apunto, le apunto. Bien, 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 buena puntería. Mira, Agüita, todo esto. Hay que hacerlo gigante. ¡Es verdad, se nos había olvidado! Vamos a hacerlo gigante. No funciona. No, no puede ser, Turbo, nos han estafado. No se puede hacer grande al Ender Dragon. Ya ves, madre mía, es que ya es demasiado grande. Exactamente. Bueno, no pasa nada, pues acabamos con él. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Minalmente, let's go! ¡Lo matamos! ¡Lo hemos derrotado! ¡Let's go! ¡Suscríbete si te ha gustado el vídeo! Aquí tendrás otros vídeos que puede que te interesen. En contraste los agüitas escondidos. Están en estas tres posiciones.